Hello mis amores, ¿cómo han estado esta semana? Bueno, el tema de hoy está, pero es fenomenal. Siempre, normalmente le dedicamos estos temas, bueno, los videos, a mujeres. Pero esta vez se las vamos a dedicar a los hombres. Exacto. A ti caballero que miras de vez en cuando o andas mirando qué es lo que tu mujer mira. Entonces, estos tips son para ti. El tema de hoy es lo que queremos las mujeres. Exacto. Lo que todo el mundo no dice, bueno, las mujeres no decimos, pero yo te voy a decir lo que en realidad queremos. ¿Qué queremos las mujeres? La verdad es que no lo sabemos. Ni nosotras mismas sabemos lo que queremos. No te puedo mentir, te voy a decir hoy la verdad. Las mujeres no sabemos lo que queremos. Queremos un hombre que nos quiera, pero que no sea demasiado amor. Porque si no, nos empalagamos y nos aburrimos, la verdad. No queremos alguien que sea ni muy rudo. Porque queremos que sea linda gente también, y amable, y caballeroso. Pero no tanto, porque si eres muy caballeroso, después nosotras queremos imponernos y también saber de que nosotras podemos abrir nuestras puertas y pagar nuestras cuentas y todo lo demás. Entonces, ¿qué queremos? La verdad es que es difícil para nosotras poderlo describir. Porque queremos a un hombre que nos respete, que nos ame incondicionalmente, pero que no demuestra el 100% que se muere por nosotros. Porque ese que se muere por nosotros tampoco nos gusta. O sea, que lo vaya demostrando de a poquito. Como que a veces sí, prudencialmente, que vaya evolucionando el amor, pero no que lo dé todo de una, porque nos vamos a empalagar y nos va a gustar. Que les gusta escucharnos. A las mujeres nos encanta hablar. Ustedes ya lo saben, ¿no? Hablamos hasta por los codos, como dicen muchos. Pero nos gusta que nos escuchen. Que estén atentos. Y no van a ser que nos estén escuchando como que les he sorprendido. Porque les vamos a preguntar. ¿Y qué escucharon? Y cuidado ahí donde a ustedes solo se les ocurre repetir la última frase que dijimos. Porque entonces no entendieron nada de nosotras. ¿Sí sabían también que a veces cuando estamos una semana antes o una semana después, nuestras hormonas también nos juegan sucio? ¿Sí? Nos hacen más emocionales de lo normal. Y entonces a veces solo viene una película y nos ponemos a llorar. Y necesitamos más cariño y más afecto. Que nos comprendan más y nos entiendan más. También es verdad que a veces exageramos las cosas. Cuando no nos escriben o no nos llaman, en un tiempo determinado nos ponemos ansiosas. Y es verdad que nuestra mente se lanzó una película de Steven Spielberg. Que no contesta porque anda por ahí con los amigos en un bar. Que ella conoce a otra mujer. Que le pasó un accidente. Que hay que llamar a la policía, a la ambulancia, a la mamá. Bueno, con nuestra mente pasan muchas cosas. Y bueno, y eso son lo que a nosotros a veces nos gustaría conversar con ustedes. Sentir su apoyo cuando tenemos nuestras 500 mil inquietudes en nuestras cabezas. Y queremos simplemente decirlas y respirar profundo y dejarlas. Somos complicadas y lo sabemos. Pero no nos gusta que no nos digas. Nos gusta que nos sorprendan. Que a veces sin tener algo escrito, sin tener algo organizado, planeado. Que aparezcas en nuestra casa. No con un millón de rosas como en la canción. Pero con una está bien. Y nos sorprendes lindo. O nos traigas algo de comer y comemos en casa mientras vemos una peli. Ese tipo de cosas nos gustan. Nos gustan que nos atiendan. Nos gustan que nos mimen. Que nos den mucho amor. Mucho, mucho amor. Que nos abracen. Que nos muestren aspectos también en público. Porque si no lo haces, pensamos que tienes novia. O que hay alguien más que te puede estar viendo. Nos gusta sentirnos que somos las reinas de tu corazón. Sentirnos únicas. Que nos des nuestro espacio. Somos celosas también. No lo voy a negar. Bien celosas a veces. También si nos das motivo. Pero si nos estás llamando constantemente. Nos das seguridad. No solo por reportarte. Por eso el hecho de que nos dejas tranquilas. De que sabemos que podemos confiar en ti. Entonces no escalamos nuestras emociones. Y pensamos de que estás con otra. Que ya te fuiste a... Bueno, ya saben a dónde. O que andas por ahí con tu ex. O que te estás mensajeando con chicas nuevas. O que te vemos en línea pero no nos contestas. Entonces todo ese tipo de cositas. Tenemos que nosotros también saberlas llevar. Pero con una buena comunicación que tengamos con ustedes los hombres. No digo que todos los hombres sean malos. Pero hay muchos que también juegan sucio. Y juegan doble bando. Entonces por eso las mujeres siempre andamos pilas. Andamos saqueando en las redes sociales. ¿A quién le diste likes? Sí chicos. También revisamos eso. O sea, el FBI y la CIA están, ¿ven? Ahí por contratarnos a nosotros también. Porque cuando queremos averiguar algo. Uy, lo conseguimos. No lo dudes. Porque tengamos, así sea, una mínima duda. Conseguimos nombres, apellidos, dónde viven, en dónde están. Y todo lo demás. Además, por nuestras, las inseguridades que tú provocas en nosotras. Nosotras nos volvemos espías. Chuck Lohomfe es un bebé en pañales al lado nuestro. Así que danos seguridad. Danos amor. Sé sincero y honesto. Porque cuando descubrimos tus mentiras. No hay confianza. Y no te vamos a creerlo todo. Así que mejor es decir las cosas de una y de frente. Así duelan. Así sean difíciles. La verdad siempre debe de ir por delante. Más que nada, eso es un reflejo de tu honorabilidad. Y si tú eres una persona la cual dices lo que haces y haces lo que dices. Nosotras vamos a poder confiar en ti. Y no vamos a tener nada en tu contra. Queremos a un príncipe azul. Es verdad. Tampoco que nos rescate de nuestros problemas. Porque eso ya no es un príncipe azul. Un príncipe azul sería una persona idónea, ideal. Con lo cual nosotros nos gustaría pasar el resto de nuestras vidas. Un hombre el cual sea honesto, sincero, serio con nosotras. Un hombre que no juegue con nuestros sentimientos. Un hombre que de verdad nos ame por completo. Pero al mismo tiempo queremos al lobo feroz. ¿Saben cuál es ese? El que no tiene ni visiones en la cama. El hombre que no le da pena, no le da miedo, no piensa en el que dirán. Sino que es un buen amante en la cama también. Y que nos trata como debemos ser tratadas ahí. Nos gusta un hombre que nos sepa despertar esa pasión que tenemos a veces adentro. Y que no nos damos cuenta que está dormida. Porque siempre somos sutiles y damas. Y tratamos de siempre hacer lo correcto. Pero en la intimidad, con el hombre que amamos, queremos que nos trate como una mujer de verdad. Que nos haga sentir mujer. Sino buscamos el amor de nuestras hijas. Nuestra alma gemela. Eso es lo que toda mujer en realidad sueña. Tal vez dependiendo de la etapa de la vida en la que estén. Van a esperar un momento. Porque están conociéndose a sí mismas y no quieren casarse de unas a primeras. Pero una mujer en realidad quiere estabilidad. Quiere estar con un hombre para casarse. Para vivir con él. Para amarlo. Para que se cuide mutuamente. Para que se ame. Para que se quieran. Para respetarse. Para admirarse. Porque una relación sin que se admiren el uno al otro. Entonces no estamos en un buen lugar. Queremos mucho amor, mucha paz. Queremos una familia alegre. Una familia con ilusiones, con metas, con proyectos que juntos, como pareja y como familia, los podrían alcanzar. Las mujeres lo veremos todo en conclusión. Y al mismo tiempo, a veces no lo veremos nada. Somos complejas. Son muy difíciles. Son muy difíciles. Pero, ¿qué vamos a hacer? Somos mujeres. Y bueno, este fue nuestro podcast de hoy. Bueno, video, YouTube, podcast. Porque también lo estamos produciendo en podcast. Entonces, les mando muchos besitos chicos. Espero que les haya gustado este blog. Por favor, comenten. Yo sé que es demasiada información y tal vez nos podemos volver un poquito confundidos de todo lo que queremos y no queremos. Y ajame ellas y no. Pero, ¿qué te puedo decir? Así somos. Y muchas veces cuando la mujer no se siente amada y no se siente querida como lo merece, nos alejamos. Aunque eso tenga que ver que dejemos y nos arranquemos nuestro corazón a un lado. Pero pensamos primero en nuestra felicidad. Y si la persona con la que estás no te valora lo suficiente o no te ama como merece, sea hombre o mujer, entonces simplemente no es la persona de tu vida y no es tu alma gemela, aunque tú quisieras que lo fueras. Síguenos en nuestras redes sociales. A sin tabúes EC. Besitos. Besitos. Besitos.